Hoy presentamos Panticiento Érase una vez ¡Tarán! ¡Ey, Panticiento! Acaban de... ...pagarnos Aquí hay algo de dinero para que laves ¡Seguro, señor! ¡Más rápido que decir! ¡Bipidi-bopadi-boogaloo! ¡Vaya botín, jefe! ¡Ay, estoy ansioso por asaltar la aldea de los pitufos mañana! ¿Es que estos tipos no saben que existen los bancos? ¡Atención! 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 ¿Atención a qué? ¡Escuchen! ¡El rey Von Smarty anuncia un baile real en honor de su hija la princesa! ¡Vengan! ¡Vengan todos! ¡Es genial! ¡Para una buena fiesta, busquen a Von Smarty! ¡Grandioso! Un baile para que consigamos un poco más de efectivo ¡Me encantan las fiestas, amigo! ¡Ey! ¿Crees que tendrán de esos emparedados pequeños y una orquesta en vivo? Estoy convencido que ustedes tienen polvo en el cerebro Cuando estemos dentro del Palacio Real, buscaremos un botín real ¿Escucharon? ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta en el Palacio! ¡Tú no irás a ninguna parte! Hay tareas que te mantendrán ocupado durante un año ¡Vaya! ¡Definitivamente! ¡Un agua fiestas! ¡Huch! ¡No te desanimes, Panticiento! ¡Vaya! ¿Acaso aquí nunca hacen la limpieza? ¡Guau! ¡Un genio! ¡Los genios no existen, amigo! ¡Yo soy tu ado padrino! ¡Ya haré lo que tú ordenes! ¡Deprisa! ¡Haz algo de magia! ¡Tengo que ir a una fiesta! Primero relájate, ¿quieres? Tendrás el paquete completo ¡Ahora recuerda! ¡Ahora recuerda! Reglas del sindicato ¡ Android! ¡Sigual! Muy bien, ya lo encontré, muchachos El cuarto del tesoro está en el pasillo ¿No deberías esperar en el taxi? ¿Y perderme el baile? A los ados padrinos también nos gusta divertirnos Recuerda, la medianoche Entonces el encanto hará ¡puf! Adiós, acabó Yo, el rey de la crema bavaria Deseo presentarles a mi hija, la princesa Priscila ¿Desea bailar, princesa? ¡Vamos, muchachos! ¡Toquen algo que tenga más ritmo! ¡Eso es! ¡Ey! ¡Ese sujeto que está bailando me parece algo familiar! ¡Muchachos quieren moverse de una vez! ¡Vamos a ser ricos! Algo me está oliendo mal y no es el caviar ¡Oh! ¡No te vayas sin antes bailar un par de piezas más, muñeco! ¡Ah! Cuarto del tesoro, manténgase afuera Sí, este es el lugar ¿Por qué no echas un vistazo, Louie? Lo siento, jefe No puedo ver nada Tal vez Pug pueda ayudar ¡Adelante, Pug! ¡Sí! ¡Ay! ¡Guau! Escuche, jefe Cuando vea esto pensará que ha muerto y que va camino al cielo Realmente debo irme, princesa ¡Por favor! ¡No te vayas, mi hermoso bailarín! ¡Debo compartir su belleza! ¡Oh! Pado padrino, piensa en algo ¡Oh! ¡Vaya! Hola, preciosa ¿Vienes aquí a menudo? Ahora me pregunto ¿Qué está tramando mi pequeño y regordete empleador? ¡A trabajar, muchachos! ¡Oh, vaya! Bailar descalzo sobre el oro Es una de mis pocas diversiones favoritas en este mundo ¡Jefe! ¡Mire lo que encontré! ¡Un hermoso sombrero! Ten cuidado, Pug Está conectado a un sistema de alarma Oh, jefe, no se preocupe ¡Ladrones, ladrones, ladrones, ladrones! ¡Están robando el tesoro! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Vuelvan aquí con ese tesoro! ¡La tengo! ¡No te muevas, malvado ladrón! ¡Te atrapamos con las manos en la masa! ¡Soy inocente! Solo ve a esta cara Su majestad Encontré estos zapatos en el cuarto del tesoro Y este ladrón está descalzo Pero no son míos Yo nunca uso el verde ¡Arrójenlo al calabozo! ¡Mira! ¡Un dirigible! ¡Un momento! ¡Los dirigibles aún no existen! No, no es Ruflain Stilkin Es Ruflain Stilkin Disculpe, necesito sus ruedas Eh, su rueda ¡Adelante, cerdito! ¡Rápido! Tarde, amigo ¡Estoy a salvo! Tal vez no tanto Creo que todo esto necesita ser lavado Panticiento, ven aquí Acabo de terminar mis tareas Mire, también limpié sus zapatos Espera un momento No los habrás dejado en... ¿Mi cuarto del tesoro real? ¡Guardia! ¡Arreste al ladrón de los zapatos puntiagudos! Si los zapatos le quedan ¡Acusenlo! Y ahora yo te nombro Sir Panticiento Nuevo hidalgo de Crema Bavaria Oh, y ahora viene el anuncio más importante de esta ceremonia Priscila ha escogido a su esposo El futuro príncipe de Crema Bavaria Papi, quiero casarme con este hombre Baila como los dioses Oh, mi pequeñita Has hecho latir mi corazón al ritmo de la música Y así los dos bailaron muy felices para toda la vida ¡Suscríbete al canal!